Fueran adultos, uno de ellos tendría un mejor empleo, un mejor sueldo, mejores oportunidades en la vida, y no sufriría acoso ni violencia de ningún tipo. Ya no debe existir esta discriminación. En el Senado trabajamos en leyes para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para cambiar las cosas? Por una sociedad más equitativa. En el Senado de la República damos resultados.